Tengo uno grande. Toma. He sacado una anjova. Estamos aquí en el tren que va hacia Gandía. Ya tenemos todo el equipo ahí preparado para estar todo el día de pesca en el espigón de Cullera. Esperamos que tengamos suerte. Ya hemos llegado a Cullera. Son las 6 y 30 de la mañana. Y ahora nos vamos al espigón. Ahorita hemos pagado un momentico a desayunar. Este es el pueblo de Cullera. Pueblo de playa. Muy bien conservado para los turistas. Y tenemos en el espigón la salida del río Juncar. Allá está el puente sobre el río Juncar. Y de ahí en adelante es foto de pesca. Ya hemos llegado al espigón de Cullera. Hay gente ya pescando aquí tempranito. Tenemos el espigón del faro. Tenemos el espigón del faro. Y este también espigón del faro. Y este también espigón del faro. Ya tengo dos cañas a profundidad. Con juguelitos cortados por la mitad. Y una línea de 17,5 kilos de trenzado. Eso no significa que vaya a aguantar 17 kilos al peso. Sino que eso es al arrastre. Normalmente uno de 17,5 kilos. Aguantar entre 9 a 10 kilos. Estamos aquí en Cullera. Tenemos muchos pescadores spinning. Vamos a ver. 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 Tengo un ojo grande. Toma. Con pincha tenemos uno. ¿Dónde vas tú? Aquí, aquí, mi hija. Hay que me resbalo. Sí, parece una manta. ¿A que sí? Esa no hay que cogerlo. Hay que inventar algo para cogerlo. Sí, sí, es una manta. ¡Buah! Es enorme. Aguanta tú la cámara, que voy a por mi caña del vivo y la sacamos los dos hacia arriba. ¡Puah! Toma. Hay otra manta. Hay otra manta. ¿A cuál es la hoguilla? ¿A cuál es la hoguilla? ¿A cuál es la hoguilla? Hasta allá. Poco a poco la llevamos. Vale, la sacamos aquí en la piedra. Gracias. Ahí la tenemos. Tepulco. Cachada con dos cañas y no la podemos cubrir. Cachada con dos cañas y no la podemos cubrir. Cuatro kilos. Captura y suelta. ¡Vamos! 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 Ya tienes tema, ¿no? Se ha sacado una roba, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!